No pierden la esperanza y rezan por un milagro los familiares de al menos una decena de mineros que están atrapados desde hace casi 30 horas en la mina de carbón La Agujita, en Sabinas, Coahuila. En la zona cero se ven soldados, rescatistas, Guardia Nacional, Protección Civil y familiares, estos que no se han separado del lugar. Cuentan que el agua está bajando y aunque saben que es difícil que estén con vida, aseguran que creen en los milagros, pero no se irán de ahí sin rescatarlos. En el lugar tienen siete bombas trabajando y se conectaron otras dos. Ya se logró bajar dos metros el nivel del agua, aunque ellos están a unos 68 metros de profundidad. En los alrededores está la maquinaria pesada, los campamentos de familiares de los mineros en espera de buenas noticias y en donde paradójicamente los hijos pequeños de los atrapados juegan con trozos de carbón y arena a ser mineros. Una decena de ambulancias de la Sedena, IMSS y Cruz Roja, así como un equipo de buzos llegado de Monterrey, están en espera de indicaciones para sumergirse en los tres pozos en busca de los mineros. A 45 grados en el desierto, familiares, lo mismo esposas, madres e hijos de los mineros, están en la espera del milagro de las agujitas. Se dan ánimo, cuentan anécdotas y están pendientes de cualquier cosa que les puedan informar. Por la mañana, Agustín Radiala, su áztegui, subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que los mineros se encuentran atrapados entre dos pozos de carbón que están a 60 metros de profundidad, los cuales están inundados con 34 metros de agua. Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, quien acudió al lugar del accidente, dijo que son 10 familias las que han pedido información a las autoridades sobre los mineros que quedaron atrapados tras la inundación del pozo, pero la posibilidad de que haya más obreros no debe descartarse. Oficialmente no se han difundido los nombres de los 10 mineros atrapados, pero de acuerdo con familiares, son Mario Alberto Cabriales Uresti, Sergio Gabriel Cruz Gaitán, Jorge Luis Martínez Valdés, José Rogelio Moreno Leija, Luis Alberto Valencia Vázquez, además de José Luis Mireles Arguijo, Margarito Rodríguez Palomares, Jaime Montelongo Pérez, José Rogelio Moreno Morales y Ramiro Torres Rodríguez. ¡Gracias!